De pronto ya no sé qué pasa en mí, de pronto ya no sé quién soy, de pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui. Yo sé que te acordarás de mí cuando estés sola y triste, tarde te darás cuenta de lo que perdiste y la verdad no sentí nada la última vez que nos vimos, ni te perdí ni me perdiste, nos perdimos, ambos somos responsables de que terminara, extraño tu sonrisa, extraño poder ver tu cara, tus labios, tu piel, tus ojos y tu boca, siempre supe que eras para mí y que no habría otra y que algún día tú y yo íbamos a casarnos, que no había poder humano que pudiera separarnos, que si yo moría primero y arriba te iba a esperar, que pasará lo que pasara, no te iba a dejar de amar, la promesa hasta hoy la he cumplido, aún no espero el día en que otra vez estés conmigo, para no dejarte ir y no sentir lo que siento, mi corazón se fue contigo, tu nombre con el viento. De pronto ya no sé qué pasa el día, de pronto ya no sé quién soy, de pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui. Y lo lamento por cada cosa que hice mal, hoy por fin entiendo que hay un principio y un final y que así vale la pena luchar por la felicidad, tú fuiste la mía pero hoy en realidad es que estamos distanciados por una tontería, estar lejos de ti era lo que no quería, quedaría yo porque un día tú regresaras, daría mi vida entera porque igual que antes me amaras, quisiera regresar el tiempo en que te conocí, no estaré en ese lugar y no haberme fijado en ti, si no te hubieras seguido como un perro todo el tiempo, al instante se borraría este sentimiento, y en serio lo lamento pero si canto es por ti, yo siempre supe que solo para ti nací, si tú jugaste conmigo ya el tiempo te lo cobrará, mi cuerpo quizá pero mi recuerdo no será. Y en noches de luna llena mencionarás mi nombre, y te llamarás cobarde por estar con otro hombre, sabiendo que me amabas tanto como yo te amé, nadie me vio pero no sabes cuánto lloré, y si piensas que te he olvidado, estás equivocada, y me duele que cuando despierto solamente está mi almohada, mi cama no se siente igual que antes, porque mi amor y mi orgullo es una lucha de gigantes. De pronto ya no sé qué pasa en día, de pronto ya no sé quién soy, de pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui, hasta la cima yo trataré de hacerte bien, si la vida me regala otra oportunidad.